Desde hace 203 años se celebra el natalicio de José Eusebio Caro. El ilustre ocañero nació el 5 de marzo de 1817 en el lugar donde hoy se levanta la institución educativa grande del departamento. Una programación variada se celebró desde tempranas horas de la mañana, culminando con un desfile hasta el monumento levantado en su nombre en la Alcaldía Municipal. Enaltece al Colegio Caro para seguir el conducto histórico y cultural que nos dejó el legado José Eusebio. Lo celebramos con horas cívicas y con las elecciones de los representantes del Consejo Estudiantil y a los diferentes estamentos estudiantiles del colegio. El legado de José Eusebio Caro ha sido muy importante para la historia de la ciudad, por eso su nombre ha quedado enmarcado en memoria de todos los ocañeros. Y esta fecha especial debe celebrarse como una bonita fiesta de la ocañeridad. Nos unimos a esa celebración que hace la institución educativa, nos unimos a toda su comunidad educativa y es una celebración que también es de todos los ocañeros. La importancia que tiene José Eusebio Caro en la historia de Ocaña, hoy le enaltecemos con este pequeño homenaje pero que lo hacemos con mucho cariño. Y obviamente la administración municipal se une a esta celebración, le abre las puertas al Colegio José Eusebio Caro a través de su señor rector. Dentro de la celebración se realizó una entrega floral a la memoria del ilustre ocañero. En la actualidad se trabaja para que la institución siga siendo la casa de estudio como lo hubiera soñado el ilustre escritor y periodista. Estamos logrando que el Colegio Caro trascienda todos los estamentos y sea un pionero a nivel de Ocaña. Aquí nací bajo este hermoso cielo, por vez primera vi la luz del sol, aquí vivieron mis abuelos todos, adiós Ocaña, adiós Ocaña, adiós. José Eusebio Caro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!